de la avenida Bolognesi, donde pues venía yo reportando lo que sucedía en los exteriores de la librería hasta donde llegaría Vladimir Serrón, finalmente ya él canceló, sin embargo, los manifestantes estaban en contra pues de él si todavía continúan presentes y es precisamente después de que corto yo el despacho con ustedes cuando continúo mi labor de seguir pues recabando la información de todo lo que sucede en los exteriores de esta librería cuando de pronto una mujer que imagino debemos ya estar viendo en pantalla me identifica con el photocheck por supuesto de exitosa y empieza a insultarme, lo primero que pues me dice es bueno es asquerosa y se va hacia el grupo de los demás manifestantes a llamar a las personas, lo que sucede ya en ese instante es todo un ataque únicamente hacia mí y hacia el medio, la móvil no estaba menos mal cerca porque si no estamos seguros que también hubiera sido atacada, sin embargo, al yo estar sola lo que hicieron fue prender una luz, una especie de luz intermitente que empañaba mis ojos y también empañaba la imagen de la cámara, porque es que yo grababa, porque ellos ya venían con megáfono en mano y ellos venían insultándome y haciéndome retroceder con esta luz intermitente como menciono y es ahí cuando de pronto una colega se acerca para poder acompañarme y no dejarme sola porque toda la gente, todas las personas que estaban ahí se estaban viniendo en mi contra insultando cuando lo único que yo hacía es hacer mi trabajo, era no meterme en realidad con ellos tampoco, recoger opinión de ellos, respetamos su libertad a la protesta